Urgente, hay una persona que ahora mismo empieza a sentir que le haces falta tu ausencia y que su karma en estos momentos es llorar, sufrir, pero sabes como en silencio. Vamos a estar observando quién es esta persona en tu vida que en estos momentos siente tu ausencia, que en estos momentos tiene las ganas de estar contigo, pero sin embargo se sostiene, aguanta, sufre. Así que en estos momentos esta persona no le está pasando nada bien. Quédate conmigo para conocer esta señal divina que llega por parte de tus guías, de tus ángeles el día de hoy. Hay un mensaje importante que tienes que saber y viene por parte del universo. Vamos a ver quién es esa persona y por qué se empieza a sentir, se siente abandonado ese sufrimiento. Vamos a estar conectando inmediatamente, conecta conmigo con la energía de esta hermosa manifestación. Vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre esa persona especial. Veme diciendo de dónde me estás viendo, cuál es tu signo para conectarnos con la energía. Vamos a ver, vamos a pedir al tarot que con una cartita nos muestren tu energía, personita que estás viendo este video. Vamos a ver, recuerda siempre tomar lo que te resuene, lo que no, déjalo volar. Tu energía hacia esta persona, ok. Vamos a ver, ahora vamos a conocer qué piensa esta persona en lo profundo de su mente, de su pensamiento. Ahora vamos a ver los sentimientos de esta persona. Acá están esos sentimientos hacia ti en estos momentos. ¿Qué es lo que siente? Diferenciando sus pensamientos y sus sentimientos. Una carta más que nos vaya demostrando qué es lo que bloquea a esta persona. ¿Por qué esta persona no rompe ese contacto cero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te dice lo que siente? No te expresa lo que necesita. Así que vamos a ver acá, ¿qué va a pasar en base a todo eso? En todas esas decisiones que están tomando ambos, en estos momentos recuerda que el tarot te va a guiar. Vamos a ver con la cartita que te voy a... ¿Qué es lo que? Acá. ¿Y qué es lo que te dicen tus guías en este momento? ¿Luchar o dejar ir ese amor? Vamos a ver. Acá. Concéntrate, relájate, recuerda que es una lectura general, ¿ok? Lo que no te resuene, déjalo ir, déjalo volar. Entonces vamos a ver tu energía en estos momentos hacia esa persona. ¡Wow! Mira. Mira, muy en el fondo de tu corazón, persona que me estás viendo, a ti te gustaría tener una conversación con esta persona, ¿ok? Llegar a un entendimiento, platicarlo, o que esta persona en estos momentos te exprese desde lo más profundo de su corazón que hubo una equivocación, que te necesita, que le haces mucha falta. Esta carta a mí me representa de que todavía puede haber como una chispita, ¿ok? Una chispita, un sentimiento, tú puedes haber como que esta persona te puede poner nerviosa. Hay algo en tu interior que hace que en ocasiones, ya sea en tu casa, tu cuarto, pensar, ¿no? En los recuerdos, en la ilusión, en eso bonito que viviste con esa persona porque siento que él o ella te aportaron mucho, ¿ok? Muchas cosas positivas, pero también negativas. Y aquí esta carta me habla de que tú en tu interior quisieras expresar algo o aprovechar esa oportunidad de tenerlo frente a ti para decirle algo, ¿ok? Aunque también es una carta que habla de tu energía, de crecimiento, de quizá un poco molesta, molesto con esta persona. Es evidente que mira, voy en el fondo, quitando ese pensamiento de fuego, de enojo hacia esta persona, aún puedes tener algún sentimiento hacia esta persona. Y siento que la palabra espera, calma, define tu energía en este momento, ¿ok? Esperar que el destino te una, esperar la oportunidad para que te busque, para que tú puedas expresar, para que tú puedas liberarte de esta energía que puedes traer acumulada. Y que en algunos casos te cuesta soltar. Porque algo que tú no sueltas de esta persona, ¿ok? Que te hace andar con pensamientos de nostalgia, de molestia y comparando tu vida, ¿no? Como es en estos momentos a como era anteriormente con esta persona, como que andas en esa situación. Vamos a ver qué es lo que piensa esta persona de ti. Ok, mira copas, me gusta esta carta, haz de copas. Acá me hablan de que esta persona como que piensa mucho, quiere expresarte algo, dice algo. Aquí vemos un mensajero. Esta persona tiene la necesidad de decirte algo, ¿ok? Tiene la necesidad de decirte algo, pero a diferencia tuya, sale la carta de haz de copas. Es una persona que piensa mucho en decirte algo. Yo diría que lo piensa muchísimo en querer hablar, en querer expresar, pero como que se lo calla mucho, se lo reprime. Trae una armadura como que hace que se detenga. Y la carta acá me dice que esta persona puede escribir un mensaje o estar tratando de llamarte. Tiene como la tentación de enviarte solicitudes por redes. Lo que pasa es que Rodo luego se arrepiente. Ok, quizá si esta persona te tiene bloqueado o bloqueada a ti, te desbloquea y vuelve a bloquearte. Como que es alguien que te ve desde el horizonte. Ok, muy profundo de esos sentimientos hay algo que esta persona quiere ir hasta allá. Quiere llegarte a expresar todo eso. Y a los dos los veo con una energía, mira, de enfrentarse muy en el fondo de su interior. Quieren expresar algo, quieren decir algo, pero a la vez hay una energía como de represión. Sabes, como que en ocasiones lo piensan, lo quieren, pero los dos como que dan un paso atrás. Por eso no pasó nada, no pasa a mayores, como que no se llega. Sin embargo, los pensamientos aún están porque esta persona te piensa mucho. Quizá tú digas que en este momento, pues yo tengo tiempo que no me contacto con esta persona. Probablemente contacto cero con esta persona. Pero sin embargo, las cartas hablan con claridad. Hay alguien que te ve desde el horizonte, te quiere decir, te quiere expresar, lucha, pero se queda en el abismo. Quizá lo esté planeando, lo esté pensando o queriéndolo hacer de manera correcta, pero no lo hace. Ok, y fíjate, esta persona te puede estar observando. Te lo puede estar haciendo desde la distancia. Ok, esta persona te observa y claro, si trae muchos pensamientos de mucha luz. Ok, de mucha luz. Si te fijas en la simbología de la carta, quizá pudieron haber pasado momentos difíciles que te dio oscuridad, pero también hay claridad y momentos agradables que está viviendo, que vivió contigo. Más bien, vamos a ver el corazón de esta persona. Wow. Mira, es que las cartas acá hablan con mucha claridad. Tú eres como esta persona. Mira, siempre el control. La carta habla con mucha claridad. Esta persona puede ser una persona también muy dura, poco expresiva, enojona, gruñona y tú eres todo lo contrario. Tú eres amor, equilibrio, calidez, con ese sentimiento bonito. Y sin embargo, mira, tú ves como aquí esto mantiene el equilibrio, el fuego, la espada. Entonces aquí habla de una fuerza muy importante que tú dejaste en esta persona. Aunque esta persona se haya portado así, quizá muy grosera, gruñona, que explotaba por cualquier forma. Tú siempre tratabas de llevar el control con tu cariño, con tu comprensión, con tu forma de ser, con tu forma de entregar, con ese detallito quizá de vamos a cenar, que tener todo limpio, todo listo para cuando él o ella llega, algún regalo. Siempre pensabas cómo estaría, ¿no? Siempre tratabas de adaptarle todo lo positivo de ti. Imagínate, tratando de conquistar y de equilibrar a una persona que se cree fuerte, se cree dura, pero sin embargo sabe, sabe en su corazón que tú le podías equilibrar, tú le podías dar mucho más. Y me hablan de que tú te pudiste ganar el corazón de esta persona, aunque haya marcado distancia contigo y aunque no haya ningún tipo de esperanza, pero sí, sí veo que esta persona pues quiere estar contigo. Así me lo marcan las cartas, ¿ok? Es una carta bastante clara, es la carta del equilibrio. Y ya con estas cartas nos hablan de que definitivamente, mira, fuera de lo que podamos ver, imaginar, hay una energía de ir, de ir a luchar, de expresar, de hablar. ¿Por qué? Porque sienten un cariño, algo que los une, algo que los lleva, ¿no? Al complemento, como acá vemos todo el equilibrio en especial. Dime ahora si la lectura está conectando contigo. Así que vamos a ver qué es lo que bloquea a esta persona. ¡Wow! Fíjate una cosa, nueve de bastos. Mira, acá lo que pasa es que, bueno, a pesar de que esta persona quiere estar contigo, quiere vivir esa experiencia bonita porque tú eres una persona de mucha luz, tú eres una persona de mucho brillo, extraña mucho tus besos, has avanzado mucho en todos tus aspectos. Y aunque, mira, puedes cargar la energía de esta persona, tú sigues adelante y buscas un amanecer nuevo. Tú quieres tranquilidad, tú quieres florecer, tú quieres estar tranquila. Y de alguna u otra forma, esta persona sabe que tú tienes un avance muy grande. Esta persona sabe que tú estás bien. Esta persona conoce que tú vas adelante, ¿no? Tú vas mucho más adelante después de pasar esa relación tormentosa, negativa. Ok, te lo dije hace un momento. Y siento que esta persona se detiene mucho porque te quiere, porque quiere volver a verte, a besarte, porque tú tienes una estabilidad. Es como que si esta persona dijera, si le envío un mensaje, si le invito a salir, si trato de escribirle, me rechazaría. Porque le daría inestabilidad. Porque, mira, fíjate una cosa. Esta persona reconoce el daño que te hizo a la situación que en ese momento los separó o los que los tiene separados. Pero acá yo no siento un bloqueo que sea por otra persona, ¿ok? O por energías negativas, no. Para ti que estás viendo ahora mismo este video, el bloqueo que yo veo acá son dos circunstancias. Inseguridades de esta persona porque te ve bien, miedo, dirá, bueno, a esta persona le va bien, se siente bien, ya me olvidó, no me necesita en su vida, ya quizá yo soy otra parte. Y la otra, el hacerte daño, el tener mucho miedo, ¿ok? Dirá, bueno, yo no quiero romper nuevamente, yo no quiero hacer daño. Por eso esta persona no avanza, no te busca al hacerte como esa proposición a materializar algo contigo. Pero si te fijas, pues, tu corazón es suyo y el corazón de él, pues, también puede ser. Entonces, vamos a ver lo que nos tienen que decir en base a este momento, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve con esta persona hacia adelante, a partir de ahora? Ok. Mira, una persona que no te deja de pensar, ¿ok? Una persona que extraña muchos detalles, ¿ok? Muchos detalles, muchos momentos bonitos, muchos momentos especiales. Esta persona piensa consolidar una relación. Y fíjate una cosa, esta persona puede estar en soledad, se siente abandonado, lo que te dije en su momento. Y es inevitable que no te piense, que no estés en su pensamiento, o vas a estar presente en los pensamientos de esta persona. Y puede ser que en los próximos seis días, seis semanas, puede ser que esta persona te haga una invitación, arriesgue algo, o le den alguna esperanza para que algo se pueda materializar, para que algo se dé. Y déjame decirte que esta persona puede estar sufriendo en silencio, ¿ok? Estos pensamientos es de desear, de besar, de tener, como ese sentimiento bonito. Siento que esta persona sí está presente en tu vida más adelante porque hay una fuerza inevitable, algo cósmico que los va conectando, que los va uniendo, ¿ok? Y ya vas a resplandecer, vas a sentir mucha estabilidad, mucha tranquilidad en todos los aspectos de tu vida. Y tiene que ver mucho con una decisión que va a tomar esta persona de ir a acercarse a ti, de ir a luchar hacia tu vida. ¿Cuál es ese consejito? Ok, qué bonito el ocho de Pentáculos. Hay una señal para ti. Hay una señal que vas a estar recibiendo, tal vez en un sueño, un ave que te quiera comunicar algo, o algo que puedas ver, ¿no? En el cielo, quizá en un momento voltees a ver y ahí va a estar la respuesta. Aquí el tarot te va a decir si luchar por ese amor o dejarlo ir. Mira, tú en algún momento de tu vida, en algún día, vas a ver una señal, una respuesta, aunque siento que la respuesta es muy, muy positiva, porque acá el ocho de Pentáculos habla del inicio, la reconciliación, el amor. Ustedes, mira, tienen una oportunidad muy grande de estar juntos, de establecer su relación. Así que prepárate, porque la energía se está moviendo y el universo te ha dado una señal importante. Gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Crea y manifiesta. Hecho está.